Los actores secundarios Nunca pasan a la historia Solo ocupan un rincón de alguna frase en los diarios Pero no en la memoria Los actores secundarios No enamoran a las chicas Se conforman con tener Para beber lo necesario Y se rascan sin explicar Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Hay ceremonia Porque al final Siempre nos dejamos matar Las actrices de primera Las que ocupan las puertas Buscan churros que desvajen de un tiro La cremallera Maruhá No les lo hasta contener Un secundario Un secundario Aunque las quiera Es igual que casi nada Porque al final Porque al final Ni por lo civil Ni por lo penal Ceremonia Porque al final Siempre nos dejamos matar Siempre nos dejamos matar Siempre es la misma historia 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 Se sacó, bien hecho